Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Scrib, el programa de series, cine y la vida misma. Y hoy empiezo con una recomendación. Ya tenemos película de culto para 2024. Se titula La estrella azul, se estrena esta semana y es la ópera prima del zaragozano Javier Macipe. Es un falso documental sobre un rockero de los 80 y de los 90 que murió en el año 2000 con 36 años. Se llamaba Mauricio Aznar. Era de la época de los héroes del silencio. Compuso la canción que Bumburí ha cantado tantas veces, apuesta por el rock roll. Y este es un falso documental que reconstruye el viaje de este músico lleno de vida y de amor a la música, pero lamentablemente sin éxito. Se fue a Argentina, entró en contacto con una dinastía de músicos pobres, los Carabajal, que hacían otros géneros que no eran el tango. Y es una película que le encargó la madre de Mauricio Aznar hace 18 años. Bueno, pues esta es una película de textura pobre con música en directo y os puede parecer que es una marcianada, pero es un auténtico milagro. Así que además está dedicada a las estrellas anónimas, a esas grandes figuras que no llegaron a ninguna parte y que dejaron sus composiciones olvidadas a veces. Y ya os invito a ser parte de la secta de la estrella azul y abrimos el programa de esta semana con María Herbás, la gran María Herbás, que está en todas las series y las películas de este país y con Piti Alonso, que no sabéis quién es, a no ser que os hayáis estudiado como tiene que ser Paquita Salas, porque es el hombre que organiza las grandes alfombras rojas de este país. Así que empezamos con la script. Y como decimos, abrimos con la gran María Herbás. ¿Qué tal, María? Pues muy bien de estar aquí contigo. Buenos días. Bueno, muchas gracias. María Herbás, que esta semana estrena dos estrenas película. Sí. O sea, que ayer por la noche tuviste alfombra roja de Políticamente Incorrectos. Ayer tuvimos el preestreno, sí. Y el jueves, o sea, que se estrena esta semana. Sí. El 23. El 23, haciéndolo coincidir. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Una estrategia de marketing impecable. María, María, ¿cómo estaba? No me he dado cuenta. Y el jueves, o sea, hoy, que se emite el jueves, se estrena la segunda temporada de El Inmortal. El Inmortal, sí. Estoy densita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mucho curro el año pasado, por lo que veo? Pues mucho curro el año pasado. De hecho, tuve un momento, a mí es que decirlo en inglés, me hace como entre gracia y vergüenza. Esto que llaman ahora Burnout. Ah, ¿sí? ¿Te sentiste quemada total? Estuve a punto de petar, básicamente. Sí, porque hubo un momento en el que estuve rodando las tres cosas a la vez, como que se solaparon. La segunda de Machos, la segunda de El Inmortal y la peli que estrenamos ahora con Arantxa Echevarría. Entonces llegaba, bueno, que desde aquí también muchísimas gracias a los productores de las tres cosas por permitirme esa gestión, que muchas veces dificultan los rodajes, pero… O sea, que en un día coincidías en dos cosas. Había bastantes jornadas que en un mismo día coincidían dos cosas. Sí. ¡Ostras! Hubo un día que llegué a rodar 18 horas. ¡Madre mía! Claro, también, asumiendo yo esa responsabilidad, es decir, nadie me exigió hacer eso. Yo lo asumí para no perder ninguno de los trabajos, porque también no olvidemos que nuestro oficio es un oficio súper precario, que a veces cuando no nos facilitan demasiado, que en mi caso, la verdad, no tengo queja, pero cuando no nos facilitan demasiado lo de compaginar cosas, yo siempre intento recordar a las producciones. Oye, ¿recordáis que esto es muy precario? Que si yo pierdo este trabajo no significa necesariamente que cuando acabe… Vaya a tener. Claro. Que cuando acabe mi producción contigo vaya a tener otro. O sea, hay que intentar ser un poco solidarios, yo creo, con los actores cuando sugerimos este tipo de peticiones, porque no son, ¿sabes? No es un capricho de me quiero ir a la playa con mi familia. Es quiero poder sacar jugo a un buen momento que estoy pasando porque soy consciente de lo precario que es mi oficio. ¿Y tú eres tranquila en ese sentido? O sea, o tienes un poco mal de… eres muy agobios pensando, pues ahora no tengo trabajo en audiovisual. O sea, ¿te agobias o no? No, creo que no soy muy agobios porque también tuve la suerte de que mis padres no me dejaron empezar demasiado pronto en esto. Yo quiero ser actriz desde que tenía uso de razón, pero me hicieron esperar y yo empecé mi carrera de arquitectura superior, que no terminé. O sea, ¿te hicieron esperar? Sí. Siempre me decían, tú termina tus estudios y luego ya veremos. Y eso en su día me suponía mucha frustración, pero luego con el tiempo también la persona que soy y por tanto la actriz que soy, pues lo agradezco también a mis padres porque la vía fue otra. Entonces, cuando debuté en Los Serrano con 18 años, después de Los Serrano, que claro, pues 18 años, llegas a la serie más vista en ese momento. Yo estaba un poco en una nube, yo pensé que aquello todo era… Todo iba a ser así. Que todo iba a ser así, yo pensé. Y no fue así. Entonces, he tenido varios momentos, varios valles, estos así en el pico de abajo, de no trabajar. Y como soy muy hecha palante en general y sobre todo, bueno, como que tengo esa actitud vital que me viene muy de mi casa también, bueno, pues ahí empecé también a autoproducirme mis espectáculos de teatro, formar compañía de improvisación en el teatro, meterme en círculos de artistas a los que admiraba, pues a través, por ejemplo, de hacerme cursos con ellos y entonces que me conocieran. Nunca las épocas en las que no he trabajado, quitando esas primeras que sí me generaban mucha ansiedad, nunca las veo realmente como épocas de paro, las veo como épocas de creatividad. Pero está muy bien eso que dices de crear tu propia compañía, de generar tus propios proyectos, porque eso no te hace sentirte que dependes, que eres una pobre desgraciada porque no te están llamando, que es una cosa que pasa muchas veces en la vida, que solamente esperas que te llamen. Es que en realidad, María, yo creo que es justo lo que acabas de decir, porque para mí lo peor que tiene esa espera de esa llamada, quiero decir, yo cuando digo este tipo de cosas a veces digo, parece que estoy exigiendo a cualquier artista ser creativo o tener la iniciativa y no tiene por qué. Hay intérpretes que simplemente quieren interpretar y son excelentes en eso y no tengo por qué yo ni nadie exigirles ninguna otra cosa. Pero el grave problema que encuentro cuando estás en esas etapas en las que no trabajas es que es para tu autoestima, es criminal, porque al final el cerebro es muy tramposo y cuando tú no le das alimento bueno, como al cuerpo, si tú no le das un alimento saludable, pues empieza a comer mierda por donde la pilla. Totalmente, claro. ¿Sabes? Porque tiene hambre. No estás porque no eres buena. Claro, y entonces empiezas a pensar, porque no soy buena, la gente se ha cansado de mí, no me va a pasar nunca, no soy interesante, no soy válida. Yo que sé, todos estos pensamientos que el cerebro te propone y que no son verdades, pero que tú las interpretas como una verdad. Qué fuerte, eso es tremenda. No, no te preocupes, si esta mesa ahora es giratoria. Es como la vida misma, va y bien. Bien, bien. Antes de empezar la entrevista, claro, muchas veces, bueno, es que con Carmen Machi me reía, porque Carmen Machi decía que nació en Getafe, Wikipedia no nació en Getafe, que su cumpleaños era un día, y entonces me pegó una somanta palos, que tiene toda la razón, porque fíjate, cuando empezó Wikipedia no nos dejaban a los periodistas, bueno, lógicamente citarlo, y había, o sea, que te podían echar del curro. Entonces te preguntaba, oye, ¿tu Wikipedia está bien? No soy una persona que me autogoglé, yo... Ah, no. No, pero también por una cosa, no es por una cuestión también de que... Bueno, paso bastante, pero sobre todo es porque soy muy vulnerable. Entonces, como soy tan frágil, no me pongo yo las cosas demasiado difíciles, tiendo a ponérmelas bastante fáciles. Claro, porque es que leer todos los días lo que dicen de uno... Exacto, entonces paso, paso un montón. Mi padre creo que sí que chequea que yo le digo, Susi, no te metas, que sufres. Pero, bueno, me dio una anécdota muy graciosa. Scarlett Johansson, leí una vez que tuvo Instagram un día, porque dijo, después de ese día y de todos los comentarios que recibí, fui consciente de que era mucho más feliz antes de tenerlo. Bueno, fíjate qué buena cosa. ¿Y se lo quitó? Sí, Scarlett lo hizo, hay que... Yo no soy Scarlett, ni tengo su estatus. Bueno, yo me acuerdo, María Erbas presentó unos feroz en los que estaba Penélope y hacías la broma de que Penélope te seguía. No, no era ninguna broma. A ver, Penélope en ese momento no me seguía, pero Penélope hacía pocas semanas, me había dado... Yo me desperté una mañana en mi casa y había encontrado en Instagram que ella me había dado como cinco likes distintos a fotos, además en momentos muy distintos del muro. O sea, había escroleado a la tía como de... ¿Sabes? Sí, cosas muy random, María. O sea, ni siquiera eran cosas relativas al trabajo, a una imitación mía en mi casa con mi padre, esas cosas que pensé... ¡Pero no me seguía! Y digo... ¿Lo soltaste ahí? Claro, digo, como me está haciendo esta sensación tan agridulce, joder, sígueme. ¡Qué bueno! Yo lo dije, qué cosa tan curiosa del guión, que aquí se... Pensé que no lo iba a hacer, porque también... Bueno, era yo pactado, ¿eh? No le habría puesto ni a ella ni a nadie, pero menos a ella, que la adoro en una situación incómoda. Estaba pactado que se lo preguntaría. Lo que no estaba pactado en ningún caso era la respuesta. Y yo siempre pensé que me diría, no tengo el móvil aquí, lo que fuese. Pero ella dijo, claro que sí, te sigo ahora mismo. Y efectivamente me siguió, y efectivamente me sigue siguiendo. ¡Qué guay! Pues es muy guay, la verdad. Es muy guay. Es Penélope Cruz, no sé, ¿sabes? Es la gran Penélope Cruz. Es la gran Penélope Cruz, que es una curranta. Es una curranta. A mí lo que más me sorprende de ella es la capacidad de meterse, o sea, que notas que hay pico y palo, pico y pala desde siempre. Es que si no, no puede ser. O sea, también una cosa, por ejemplo, mi madre muchas veces, sobre todo antes, cuando yo no curraba tanto o no me llamaban tanto, y me decía, ¡ay, está fulanita haciendo esta serie en este papel con lo bien que lo harías tú y tampoco me parece tan buena actriz! O, ¿sabes? O, bueno, lo de las madres, ¿no? Ya, claro. ¿Sabes? O, fíjate esta... Y yo siempre en mi casa he insistido, y sigo insistiendo mucho, digo, mamá, tenemos que acabar con estos comentarios. ¡Ah, qué bueno! Lo primero es porque esos comentarios seguramente los están haciendo no sé cuántas mil otras madres de otras actrices en sus casas y desconocen todo lo que me ha costado a mí llegar a donde estoy. Y nunca, o yo no he conocido, creo que nunca, la situación de que sea tan fortuito, tan gratuito. No. Siempre hay muchísimo trabajo. Entonces digo, mami, si esta persona está ahí, si esta chica está trabajando tanto, si esta persona tiene un contrato con la marca X, me da igual, de pelo, de marca. Ya te hablo incluso de otra vía nuestra, ¿no? Seguro, 100%, que tiene que ver con su trabajo. Hombre, claro. Porque además el compromiso es tremendo. O sea, no puedes decir... Es tremendo. Soy de Chanel y no aparezco... No. O sea, todo tiene pico y pala. Tú tienes que ir a grabar ese anuncio, tú tienes que levantar a las seis de la mañana, tienes que haber estado unas X semanas cuidándote un montón. O sea, todo lleva su trabajo. Entonces hay que respetar más. Bueno, es que en tu Wikipedia ya sabes que yo tengo predilección por las madres porque me parece que, claro, una es de donde viene, ¿no? Y las madres y los padres son importantes. Y pone que tu madre es camionera. Mi madre ha sido muchísimos años camionera. Mi madre es una superviviente. Pero bueno, es que es un ejemplazo, ¿no? Bueno, sí. O sea, mi madre se quedó huérfana de padre a los 13 años en una familia muy humilde. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir con cinco hijos. Imagínate. Entonces, bueno, pues mi abuela fue una superviviente y les dio todo lo que pudo a ellos. Y mi madre ha sido otra superviviente. Entonces, se ha dedicado un montón de cosas, María. ¿Ah, sí? Sí, se ha dedicado un montón de cosas. Ha trabajado en muchísimas cosas. En una naviera, de secretaria, en un bufet de abogados, en un montón de cosas. ¿En un bufet de abogados, creo? No, en un estudio de ingeniería, no sé, whatever. Pero en cualquier caso, su último oficio durante los últimos 15 años laborables o por ahí que hizo, fue camionera. ¿Y tú lo recuerdas esa época? Absolutamente. O sea, que se iba y viajaba, claro. Era inter... O sea, lo hacía dentro de España y además tampoco viajaba mucho entre comunidades, sobre todo dentro de los polígonos de Madrid, que a día de hoy, si tú vas a casi cualquier polígono y tú preguntas por Juana, la llamaban en muchos sitios la Barbie Camionera, porque además es una mujer preciosa. ¡Qué bueno! Sí, y entonces mi madre es feminista, ¿cómo decir? De las que no ha bebido de ningún tipo de teoría, de las que han desarrollado la suya propia porque han necesitado desarrollarla, porque es muy duro ser mujer y subirse a un camión. Sí, porque es un mundo muy masculinizado. Y me encontraba cosas de provocaciones tremendas, de llegar a un sitio... O sea, las personas que conocen el oficio saben que un camionero o una camionera solamente se preocupa de conducir y llevar una mercancía y que luego llega a un sitio, a un punto, y alguien debe descargar esa mercancía. En el caso de mi madre, las provocaciones eran diarias. Llegaba y de repente estaban los tres tipos que tenían que descargarle, pues sentados. ¿Qué pasa, mi madre? Tengo un albarán de otras 20 entregas esperando. Claro, venga, chavales. Por favor. Ah, no, no, pero ¿qué pasa? ¿Que una mujer no sabe descargar? Queremos verlo. Y esto era diario. Es que fuerte, es para que... Es que claro, a pensar... Cuando hablamos, es verdad, del acoso, del me too y tal... No es solamente... Son muchas cosas las hostilidades que aguantamos a diario. Y claro, de esas 20 entregas diarias de mi madre dependían mi educación, por ejemplo, y mi comida, por ejemplo. O sea, que tu madre ha sido un ejemplo y está un ejemplo de fortaleza. Mi madre es mi máxima inspiración. Es, en esencia, la mujer en la que yo me quiero convertir. Cuando dudo sobre algunas cosas también, mi padre es un gran referente en otros aspectos, pero muchas veces digo, qué frágil soy respecto a lo dura, en el mejor de los aspectos, que era mi madre, mi abuela, vuestra generación, generación, de tías que habéis currado y seguís currando como jabatas, que sacáis todo adelante, que queja ninguna o bajo mínimos. Y nosotras a veces esta cosa que parece que estamos hechas de cristal me pone un poco nerviosa. No, pero bueno, está muy bien que tú lo verbalices, que verbalices esa fortaleza. Luego lo de las clases sociales, tú tienes ese Max por Ifigenia en Vallecas, que es una lectura de la tragedia griega con lo que es la desigualdad, que sigue estando ahí y que tú siempre has tenido esa vida en el teatro. Porque yo creo que tú tienes la vida profesional en el audiovisual, que a veces haces cosas más de niña mona, tal, no sé qué, o de tía dura, como por ejemplo en El inmortal, que eres la mujer del inmortal, que es una tipa que debe sentir las balas todos los días. Sí, El inmortal la verdad es que es uno de los proyectos más bonitos en los que he estado de momento en el audiovisual, porque como tú decías, siento que hay una carrera muy diferenciada en mi carrera del teatro, en la que yo creo que por suerte ya desde hace tiempo puedo tomar bastantes decisiones en el teatro y por tanto hago personajes que me gustan como actriz y cuento historias que me gustan contar como actriz, como lo que he hecho con Yerma, con Ifigenia, con un montón de... La jauría. Jauría, sí. Y son personajes muy poliédricos que me permiten, bueno, pues investigar mucho. Y luego el audiovisual, pues hago un pequeño aparte. Ayer me decían en el preestreno de la peli de Arantxa. Porque claro, tu carrera... Qué buenas elecciones. Digo, no, 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 no. Perdona, la industria española de audiovisual permite tal vez a un 2% de los actores y actrices de este país hacer una carrera elegida. Fíjate, ¿eh? No es verdad que elijamos nuestra carrera. O sea, que se quite la gente esto de la cabeza. Yo todavía creo que no he podido tomar una sola decisión real en el audiovisual. Lo que me viene lo voy cogiendo porque es así. Bueno, claro, porque hay que estar, ¿no? Porque hay que comer, porque hay que trabajar. Que no es tan... Pero dentro de este pequeño aparte que quería puntualizar, El Inmortal es una serie de la que me siento especialmente orgullosa. Porque primero, yo soy muy fan de este tipo de... Es una serie en la segunda temporada de Movistar que se estrena hoy 22 con Alex García como protagonista de esta banda madrileña de los Miami que daba miedo, terror. Y tú interpretas a su mujer en un momento chungo. ¿No te impresiona interpretar a gente real? Bueno, en concreto el personaje Isabel. Igual que la historia sí que está totalmente basada, inspirada en una historia real, que es la banda de narcotráfico de los 90 en Madrid que utilizaban métodos ultraviolentos para instaurar su... Sí, muy fuerte. Y además luego salieron prácticamente ilesos de todo aquello a nivel legal, digo. Porque los 90 eran los 90. Los 90 fueron muy locos. Los 90 fueron muy locos, sí. Bueno, no sé, yo los viví muy pequeñas. Pero no me impresiona tanto porque Isabel, el personaje que yo interpreto, que es la mujer de José Antonio, del Inmortal, es un personaje que está absolutamente aficionado por los guionistas. Creo que de manera muy inteligente porque volvemos a jugar como la cosa esta de niña pija que está con el malote y se enamoran porque el uno se ve reflejado en la sombra del otro y bla, bla. Pero no es un personaje en ningún caso que fuese... Pero a mí me impresiona que cuando veo la serie, que además luego estábamos diciendo que es muy magra, que es acción súper dura a toda... O sea, como muy bien montada, muy bien planificada, muy bien rodada. Y tú dices... A veces eso es una realidad, esa violencia tan seca, sin concesiones. O sea, tú entras en un tiroteo y puedes salir así. Absolutamente. Yo decía, bueno, estar solamente interpretando esto, ya que era una gente que viven, da miedito. ¿Les ha gustado a los del Inmortal? Creo que les ha gustado mucho. Ellos colaboraron en el casino. Colaboraron en el guión, siguen colaborando en el guión. No sé hasta qué punto... Siempre insisten los guionistas, no vamos a desvelar nunca del todo cuáles de las tramas o hasta qué punto la historia está como súper basada y pegada a la realidad o no. Y bueno, eso también lo hace sexy e interesante al espectador, esa incertidumbre. Pero sí, me consta que les ha gustado. Yo creo que la serie es una serie que va sola, que, como tú decías, no tiene nada que le sobre. Nada. El ritmo es frenético. Luego también tiene esta cosa que yo creo que... Que bueno, que en el fondo a mí me remite también a Shakespeare y por supuesto a todo el cine del cual mi padre era muy, muy fanático y por eso yo vi tanto. Este cine de la mafia que se hacía en los 80 en Estados Unidos que, claro, habla de las pasiones del ser humano si no son controladas, ¿no? O sea, de las ambiciones, de la violencia, del deseo, de todo esto que habita dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, pero que, bueno, porque estamos en sociedades muy civilizadas, porque así tiene que ser, lo aplacamos. Pero cuando lo vemos en pantalla es muy sexy. Sí, pero es muy sexy, pero es terrible. Es muy sexy, pero es terrible. Pero quiero decir, hay algo dentro de nosotros que late fuerte, porque, bueno, es como cuando ves Succession, ¿no? Por ejemplo, que es una ambición que es súper sexpiriana. Totalmente. Y dices, ¡guau! Esos instintos de algún modo habitan dentro de mí, pero por suerte tengo un nivel de conciencia. Pero bueno, fíjate qué interesante eso que dices de que tus padres también cogieron las riendas y dijeron María, para. No te tires a ese espejismo que es el deseo, porque ese deseo de quiero ser actriz, quiero ser actriz, que no sé hasta qué punto se mezcla la interpretación en sí misma y todo el reconocimiento, que es lo más perturbador. Seguramente esa nebulosa me la he preguntado mil veces, María. De hecho, ahora creo que estoy viviendo un momento bastante de reconciliación con mi profesión y estoy bastante tranquilita y estoy bastante a gusto y me siento muy contenta siendo actriz, pero hasta hace bien poco, hasta hace un año y medio por ahí, yo me preguntaba casi a diario si quería seguir siendo actriz. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva, esa nebulosa, en la que hay mil cosas metidas y dices esto ha sido un ejercicio más para alimentar un ego, un reconocimiento que igual yo de familia desestructurada, no sé, esto ha sido más, hay tantas cosas ahí que no te... ¿Una alfombra roja sienta bien a la salud? O sea, a lo mejor sienta mejor levantarte a las cinco de la mañana y hacer una escena que una alfombra roja. A mí me sienta mejor hacer la escena, eso lo sé, seguro. A mí sí, pero también creo que es porque me quedan cosas por trabajar de mi personalidad para... O sea, yo creo que en última instancia lo que yo deseo, no digo que lo vaya a conseguir, pero lo que deseo es poder estar en cualquier situación, véase también la alfombra roja y que no me perturbe a mi paz interior. Eso está bien. Y eso es un trabajo personal porque muchas veces lo que encuentro en este oficio, en todos, echar balones fuera. Y es que claro, y la gente de la moda, y es que claro, la gente de tal... No, 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 no. Tú, con tu serenidad y tu paz interior trabajada por ti 100% de responsabilidad, eres la que tienes que mantener esa calma estando en mitad de la guerra. Sí, porque la admiración también es una guerra, ¿no? O sea, quiero decir, igual que te pueden caer insultos y por eso está bien que Scarlett Johansson no tuviera Instagram un día, la admiración y el reconocimiento también pueden ser balas. Vamos, sobre todo porque yo creo que cualquier cosa que trate de describirte y por tanto de limitarte y de generar de ti un concepto, una idea, en vez de asumir que la vida es algo que fluye todo el rato y va cambiando y pues es peligroso para ti. O sea, yo recuerdo que al principio o bueno, a raíz en gran parte de mi carrera teatral, María, esta actriz comprometida, esta actriz feminista, actriz de lo social, actriz... Y a mí me aterraba y me sigue aterrando. Creo que por eso soy un poco punky y por eso a veces hago declaraciones que perturban porque creo que lo que más miedo me da es que alguien me convierta en abanderada de nada. Yo no quiero abanderar nada. Sí, sí, eso está bien lo de romper un poco las expectativas, Sí, porque, ojo, ves eso y dices, yo que ya de por sí soy tan autoexigente, cuando veía tanta admiración en gente que además ni te conoce, que no sabe si eres una capulla integral, pero bueno, presuponen que no, a mí me generaba un agobio, digo, ah, era... Mira, por ejemplo, yo quiero dirigir desde hace un montón de tiempo. ¿Teatro o cine? Ambas cosas. ¿Ah, sí? Sí, y estoy recopilando cuadernos que llevo escribiendo desde niña y ya pensaba la vida en planos, María. ¡Qué fuerte! Esto es muy fuerte. Yo ya ponía y está Menganito con fulanita discutiendo de no sé qué, los estamos viendo, les estoy viendo la nuca de Menganito, pero desde muy jovencita. ¿Por qué no lo he hecho? Porque tengo tanta exigencia encima de querer cumplir las expectativas que yo creo que hay sobre mí de, ah, como se la considera buena actriz, no vaya a ser que ahora sea una directora de mierda. Bueno, pues, ¿y qué pasa? Totalmente, pero fíjate... ¿Y qué pasaría? Porque además, como tienes este aspecto así tan guapa, ese aspecto de fragilidad, pero luego te has hecho en teatro unas burras de más... Voy, voy a hacer una burrada, María. En julio voy a hacer una burrada, la más grande. Es que no lo puedo decir porque no está anunciado, pero a nivel cosa bestia, la más bestia que voy a hacer. Bueno, pues es que eso me sorprende. O sea, claro, es la manera que tienes de decir, eh, que no me pongáis el... Que no me pongáis más etiquetas, que me pesan encima, que me las quiero quitar, que no voy de eso. O sea, por ejemplo, está claro que desde siempre y lo seguiré haciendo, he tenido un discurso marcadamente feminista, pero porque para mí no existe ningún otro tipo de opción, ¿no? Claro, es que... Claro, leía ayer o antes de ayer a Gloria Steinem, que es una inspiración absoluta para mí, ¿no? Y decía, vale, pero el feminismo a largo plazo también tiene que ser en última instancia la liberación del hombre y de cualquier otro ser humano. Claro. Porque al final decía, la palabra nos está un poco limitando, o sea, no limitando, sino que está tan quemada, está tan... Sí. Feminismo, ¿no? La hemos maltratado tanto, se han malentendido tanto, se han usado en discursos que hablan de otra cosa y ella proponía, a mí ella me parece divertísima, ella proponía que le podemos llamar de muchas cosas, decía, mujerismo, igualismo. Totalmente, fíjate. Y digo, fíjate, igualismo. Igualismo es mucho, pues sí, porque a mí a veces me llaman hembrista y yo me quedo un poco como diciendo, madre mía, ya no sabemos por dónde... Y claro, dices, sí, eres feminista, pero es verdad que el feminismo tiene que avanzar. Una compañera decía, tenemos que ser mucho más, tenemos que estar mucho más abiertas a los hombres, a captar... Bueno, yo lo que hice, unas declaraciones que salieron mal paradas, creo también, yo asumo la responsabilidad, igual no era el momento, porque esto es una gozada, poder tener tiempo, María. Y tener tiempo para explicarme y saber que mañana no me vas a hacer la faena... La cobra y te voy a acercar... No, la cobra no, sí, una faena así. Y que tengo el tiempo para decir lo que quiero decir, ¿no? El tiempo es la gran joya y el gran lujo del siglo XXI. Y tal. Entonces, seguramente yo, llevada por el corazón, porque soy muy natural y hablo por lo que pienso, no elegí como el mejor momento o... Bueno, ¿Qué declaraciones son? Pues mira, precisamente unas que yo decía que de alguna manera, aunque yo no soy nadie para exigir ni para instaurar la manera en la que cada mujer debe hacer su discurso, cada una tiene que hacerlo desde donde lo quiera hacer, ¿no? Y tenemos derecho a estar enfadadas, históricamente ha sido mucho, ¿no? El yugo y todo esto, pero creo que de manera inteligente, como ejercicio de seducción, que es la política en definitiva, deberíamos persuadir más que alejar y que muchas veces la palabra agresiva, el discurso enervado, lleno de fuego, aleja más que atrae y entonces, en vez de aliarnos a los hombres y hacer de ellos unos aliados en un movimiento que ha de ser humanitarista completamente, de la humanidad, no es un movimiento nuestro en el que entonces yo te dejo pasar un ratito y ahora te digo que te pires porque... No, ellos, es verdad que generalmente por cómo se ha dado la historia han sido los que más los verdugos, entre comillas. los privilegios. Sí, pero también padecen un montón de cosas de ese software que nos han instaurado a todos y a todas que muchos de ellos se quieren quitar. Entonces, yo decía, Jopé, hay eslóganes y ciertas maneras de proponer este feminismo que a mí misma como mujer a veces digo, bueno, esto genera una controversia y muchos hombres me escriben, menos mal que alguien defienda a los hombres, digo, no. Y es un poco como lo de las broncas en el 8M que tú dices, vamos a ver, yo voy a ir a la mani y me defiendo por la igualdad, me defiendo por los derechos, no me voy a poner a pegarme. Exacto. O sea, sí, que toda... Pero bueno, entiendo como tú dices que hay gente enfadada en todas partes y es legítimo. Y es legítimo, pero vuelvo a Gloria Steinem, decía, vamos a pasarlo bien haciendo la revolución. Pasémoslo bien. Y yo pienso, mira, yo soy más disfrutona y hay que pasarlo bien porque eso es mucho más sexy, María. Si yo me lo estoy pasando bien, tú dices, ¿qué pasa con esta tía que está contando algo tan divertido? No, y luego que me hace gracia porque tú eres sesuda como tú sola. Eres sesuda como tú sola porque, bueno, que luego me parece un muy buen ejemplo el tuyo de alguien que se forma, que estudia, que porque hay tanta prisa, ¿no? Hay tanta prisa y en el mundo de la interpretación da la sensación de que si no entras en esa autopista lanzado y lo ganas todo, no vas a tener una buena carrera. Mira, eso también se lo agradezco a mis padres, o sea, yo soy de oficio y soy de oficio porque soy actriz y entonces soy actriz de oficio, pero si hubiese decidido ser zapatera, me habría intentado formar con las mejores personas que, los mejores maestros zapateros del mundo, o sea, así soy. Mi padre trabajaba el cuero cuando... Ah, claro, es que tú tienes muy buenas referentes, ¿no? Sí, recuerdo perfectamente, por ejemplo, de niña, estar pintando, siempre cuando volvía del colegio nos poníamos a pintar juntos o a hacer puzles, siempre hacíamos alguna manualidad y recuerdo, tal, y salirme, ¿no? Y decirme a mi padre, del dibujo, de las líneas, ¿no? Coloreando, y decirme a mi padre, vamos a ver, María, ¿por qué te has salido? ¿Porque tenías prisa por terminar o por qué no puedes hacerlo bien? Porque mira que era fácil tardar cinco minutos más y no. Eso también luego ha repercutido en mi autoexigencia, papá, no del todo, ha sido todo bueno, pero es verdad que me han necesitado en el trabajo de la hormiguita que de a poquito, como los orientales, ¿no? O sea, los orientales dicen, no sé si son las, ¿cuántas horas decían, María? Hay un documental que habla de esto, no te puedes llegar a autodenominar maestro en un oficio hasta que no has cumplido las, no sé cuántas horas, en una barbaridad. Y ahora esto, llega una niña, un niño, dice tres frases en un sitio, le ponen una cámara adelante y es actor. Bueno, innegablemente es actor, está interpretando, pero no somos la misma actriz. O sea, pero porque nuestro oficio es distinto, yo me dedico a otras cosas. Hombre, luego tú quieres tener una carrera larga, ¿no? Hombre, a mí me gustaría seguir contando historias hasta que me permita mi cabeza. Bueno, pues es que se me agolpan tantas cosas porque estoy pensando que en esta, por ejemplo, estoy pensando en los Oscars, que es un año muy interesante en el que hay películas como Barbie y como pobres criaturas que hay unas productoras detrás que son mujeres de tu generación. Entonces, claro, son películas muy feministas, películas como Barbie, que es una película muy impertinente, que yo creo que ha sido en ese sentido penalizada. No sé si tú te sientes como, bueno, para empezar, si a ti te interesa el tema de la temporada de premios o no te interesa nada. Bueno, me interesa, depende del año, me interesa un poco más, un poco menos, tampoco soy fanática. No eres fanática. No, no soy fanática, pero bueno, al día siguiente, por supuesto, siempre bicheo quién ha ganado y sí que intento verme todas las películas que están nominadas tanto en nuestros premios como en los internacionales. Muy cinefila. ¿Y de este año qué película de los Oscars? Pobre criatura, pobres criaturas, me pareció una joya y lo que hace Mastone, que soy fan absoluta de esa mujer, de todo, cómo lleva su carrera, cómo tampoco tiene Instagram, la elección, porque ella sí que puede elegir porque esa industria no es tan precaria, las elecciones que va tomando son... Son arriesgadas, ¿eh? Arriesgadas, pues son deliciosas porque ella luego siempre las convierte en puro cine de culto. O sea, pobres criaturas, la podrán ver, mis nietos, mis bisnietos, todo. Bueno, me dejas. ¿Esa carrera de filosofía la has terminado? No, sigo en ella, pero no tengo... Mira, rodando tres cosas como rodaba el año pasado. Pero te presentas, ¿bastas por la UNED? Sí, sigo por la UNED y me sigo presentando mis cositas. Bueno, pues maravilloso. Bueno, María Herbas, eres un misil de energía y muchísimas gracias por venir a la ESCII. A ti, María. Este jueves, la segunda temporada y el viernes, políticamente incorrectos, hija mía. Claro, es mucho. Bueno, pues te despedimos porque tenemos ya a Piti Alonso, que es como otra parte de la industria que generalmente no tocamos, la tenemos por aquí y ella nos va a contar un poco lo que hay en la parte de atrás de ese mundo que tú dices que también es perturbador de las alfombras rojas. Perturbador si tú dejas que te perturbe. Me encanta, María. Bueno, pues seguimos en la ESCII. Gracias. A ti. Pues se acaba de ir María Herbas y como digo está Piti Alonso. Hola, Piti. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy encantada porque resulta que nos hace... que es que teníamos invitada a Vicky Luengo pero le han dado el premio Príncipe de Princesa de Girona de las Artes 2024 y nos ha dejado colgadas. Bueno, pues nada, pues yo lo siento mucho por la audiencia de la ESCII, pero bueno, pues... No, lo vamos a subir. A ver, no es lo mismo. A ver, Vicky, tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir. Vicky, cariño, acaba con la Princesa de Girona y vuélvete para el script porque te están esperando. Hazme el favor. No, no. Vicky, por Dios. Vicky, por Dios. Victoria. Victoria. Victoria Luengo. Victoria Luengo. Vale, bueno, ahí queda. Y más con la Princesa de Girona, más Victoria todavía. Más Victoria todavía. Claro que sí. Piti, iba a decirte, Vicky, Piti. Sí. ¿Eres José María? Soy José María. José María Alonso Fraga. ¿Y eres de Galicia? Sí, de Galicia. Soy. De un pueblo que se llama Foz, porque si no lo digo me matan. Foz. Sí, Foz Lugo. Foz Lugo. Bueno, Foz, sin Lugo. Foz está bien. Foz. Bueno, Vicky, digo Vicky, perdónate. Bueno, también me parece bien que me llames Vicky, no va a pasar nada. Hola, soy Vicky. Eres fundador de DIP, de IP, David y Piti. Exacto, sí. Que es una empresa que empezó como una empresa de representación. No, empezamos haciendo solo prensa de lo que es la prensa de las películas. Y acabamos haciendo prensa de películas, de series y luego pues ya para el mundo evento aparecieron nuestras vidas para quedarse. ¿En qué año empezasteis? Como empresa en el 2000, pero estuvimos trabajando juntos, que ahí nos conocimos, cuatro de los miembros de DIP, que son David, mi socio, David Sánchez, Salvi García y Mónica Torronteras, estábamos en una empresa que se llamaba Bellot Comunicación y estuvimos ahí, pero cada uno estuvo un tiempo. Yo entré, bueno, entré yo, entró David, luego entró Salvi, luego entré yo y luego entró Mónica. Pero estuvimos ahí unos cuantos años. O sea, yo recuerdo que estabais como en los, ¿no estabais en los 90 por la calle Luna? En los 90 estábamos en los 90, sí, madre mía, en los 90. ¿Por la calle Luna? En los 90 estábamos en Manuela Malasaña. Eso. En Manuela Malasaña, 25 estábamos. Bueno, el caso es que ahora sois los organizadores de las grandes alfombras rojas de este país, la de los Goya, que... Algunas, algunas. Bueno, ya, hay otras, pero vamos a hacer... Tendrémonos. Tendrémonos en tu libro, que es la alfombra roja de los Goya, por ejemplo, y la del Festival de Málaga, que es la semana que viene. Bueno, sí, la semana que viene. Vamos a ver, ¿una alfombra roja? ¿Cuántas personas trabajan en una alfombra roja? Bueno, es que... A ver, hay mucha gente trabajando alrededor. Quiero decir, o sea... Por ejemplo, los Goya, ¿qué hay? ¿Cuántos periodistas? Los Goya, acreditados, medios, había 250 medios y personas, culos, culos, pues había abajo, donde estaba... ¿La alfombra roja? En la alfombra roja había 400 culos, en la sala de prensa escrita otros 200 culos, o en total 600 culos. 600 culos. Bueno, más el culo de Yolanda Flores y su equipo, que está... Hola, Yolanda, ¿qué tal? Que es de Radio Nacional. Que es de Radio Nacional, que había que 6 o 7. O sea, como 600 personas por ahí pululando. Pues esas personas humanas, sí. O sea, estos somos en la alfombra roja, los 400 que estamos en la alfombra roja detrás, que no nos dieron ni un café, te quiero decir, ¿eh? Mal. Ni un mal café. Mal. Qué frío se pasó. Hoy, hoy, hoy. Bueno. Y entonces, vosotros, ¿cuánta gente de tu empresa trabaja? Nosotros estábamos trabajando en lo que es la propia alfombra roja. En total, el equipo, creo recordar que éramos 20, no sé si 20 o 22, ahora mismo me estoy liando. Pero alrededor de 20 personas siempre somos 20, 22. Pero claro, ahí está pues todo el equipo de producción, está todo el equipo pues de la cadena que retransmite la televisión española. Hay una cosa que la gente no entiende en la alfombra roja es que siempre aparece la foto y todo parece sencillo. Pero la alfombra roja de los Goya, ¿a qué hora empieza? Si la ceremonia es a las 10. Vamos a decir que todo empieza en el hotel. ¿Todo empieza en el hotel? Todo empieza en el hotel cuando de repente se abre la puerta y tú estás en alborrón. y te llega tu maquillador, tu peluquero o lo que sea. evidentemente. O lo que sea. A una Penélope. A una Penélope le llega todo. Entonces de repente pues empieza todo ese proceso de preparación y hay una hora que un equipo de protocolo y de dirección de gala que se ocupa de muchas cosas porque a nosotros nos llega ya... El talent, que se llama el talent. El talent, o sea, el talento, o sea... La estrella. También se puede decir, bueno, no lo voy a decir. No, 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 es que no nos cueste un disgusto. No, 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 no. Entonces pues llegan, pues empiezan el hotel, se preparan, se les recoge a una hora muy temprana porque estamos empezando a las seis... O sea, los periodistas que somos los mataos llegamos a las cuatro. A las tres y media este año habéis llegado. Tres y media porque hemos tenido que adelantarlo porque todo, porque era muchísima gente. Entonces hemos tenido que tomar la decisión a muy disgusto de todos de meter media hora más. Pero bueno, la cosa arranca en el hotel, como te he dicho, luego le recogen en el hotel, se los lleva, hace una alfombra exterior porque hay público. En el hotel se hace un... No, 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 ya en el recinto. Llegan al... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludan pum, pum, los selfies y entran a una zona que se llama lanzadera. ¿Lanzadera? A que te gusta mucho, a que te gusta lanzadera. Hombre, me hace sentir... Y lanzadera. Lanzadera. Es que es bonito lanzadera. O sea, lanzas a las estrellas. Entonces ahí hay unas personas humanas muy majas que se encargan de coger al talent... Ahí está Mónica Torronteras sufriendo. Mónica Torronteras está en otra parte, pero bueno, pero hay gente del equipo nuestro junto con el equipo de protocolo de academia más el equipo de dirección que se encargan. Si con una escaleta sí se puede, ¿vale? ¿Así se puede? Sí se puede. Se trae a las personas que van a pasar por la alfombra. Pero vamos, una cosa clara. La alfombra empieza a las seis de la tarde con los talents más pequeños. No es verdad. ¿Eso no es verdad? No. A ver, hace años ya que nosotros agrupamos las nominaciones por película. Entonces, salen todas las nominaciones de la película juntas. Quiero decir, da igual, los técnicos, los... No, me refiero a que las películas gordas son las del final. las que más nominaciones tienen, sí. O sea, película va de menor a mayor nominación. empiezan los cortometrajes. Por ejemplo, documentales. en lanzadera llega una persona de cortometraje y tiene que hacer los 100 metros de alfombra roja. Sí, tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa ahí? Pues aquí pasa que están todos los fotógrafos que le hacen unas fotos. Pero muy poquito tiempo. Lo que toque. O sea, a ver, nosotros calculamos, bueno, calculamos un minuto por foto que eso es imposible de cumplir. Entonces, tienes que jugar con los tiempos. ¿Cuántos fotógrafos hay delante? Pues mira, este año había en la alfombra roja pues acreditados porque hemos decidido que no se puede acreditar a todo el mundo. Ya bueno, que te acrediten estos perros. No, a ver, no, tampoco digas eso porque no es así. A ver, quiero decir, intentamos meter a todo el mundo que podemos pero tampoco lo que no podemos es de repente que eso se convierta en un estadio de fútbol porque si no acabamos en la siguiente edición de los goya empezamos ya a la alfombra roja de la anterior. Entiendo. Entonces, pues, teníamos 75 fotógrafos. Es mucho. Son muchos fotógrafos de Dios. Sí, porque hay que empezar a mirar y les dicen por aquí, por aquí. Todo eso, que no es me pongo aquí y hago así, pum, no, no, tiene que llevarse tu foto, aquel, 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 y eso en un minuto cariño pues no sé yo. Y entonces, pues ahí estoy yo con David haciendo algo así, apura, 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 apura. Y por aquí, apura, 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 por favor, por favor. Ah, porque tienes un pinganillo. Un pinganillo que tú no sabes lo que es aquello. O sea, que eso, como yo te digo que yo me fui, este año me fui, después de un catarrazo que me fui, iba sordo, de las hostias que me pegó el pinganillo en la oreja, volví sin sordera. Te lo te quitó el tapón. Me quitó la sordera, me quitó el tapón. O sea, que se me haga, pum, pum, por favor. Date prisa ya. No, no, pero si no es eso, es que de repente hace, o sea, pues esas cosas que hacen los walkies, que no sé para quién, con lo bonitas que son los grupos de WhatsApp, no es por nada. Pero seguís teniendo eso como si vais, como de seguridad. Sí, somos un poco todos, pero claro, pero es que luego está en esa rueda hay 11, 11 sitios y en cada sitio hay un equipo. Entonces, si tú quieres hablar con el equipo de protocolo, te pasas al 7. Pum, vuelves al tuyo. Oye, 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 oye. Y acabas diciendo, meca. Bueno, pues eso. O sea, estamos en las 6 de la tarde y empiezan a pasar los equipos de las películas, de los cortos, de los documentales y entonces les hacen foto a algunos fotógrafos porque habrá otros que no hagan foto. No, normalmente, a ver, estamos hablando de los Goya, estás nominado a un Goya, quiero decir, o sea, normalmente, pues, a ver, obviamente, no es lo mismo Penélope Cruz que un, con todo mi respeto, es una persona que está por primera vez nominada con su primer cortometraje, pero a lo mejor esa persona, al año siguiente, pues resulta que lleva un largo y lo peta. Entonces, siempre se hace esa foto. Ah, siempre se hace. Siempre se hace, sí, siempre se hace. Las agencias importantes están subidas, por ejemplo, tú entras en Getty, por ejemplo, y ves que están todos. Todos. Otra cosa es lo que luego se venda, se compre o lo que sea. Una vez que pasan la foto y empiezan a hablar con teles, con radios y con redactores. Con periódicos, claro. Y aquí, pues, cada uno ya pide lo que necesita, quiero decir, entonces, pues, hay gente que genera un mayor volumen de interés y gente que genera un menor volumen de interés, que eso no quiere decir que no generen interés. Claro, es que dependiendo del programa que tú estás haciendo y de lo que necesites cubrir, pues necesitas un contenido o necesitas otro. Pero, por ejemplo, hay gente que está acreditada de medios que son bastante especializados en documentales también. Claro, claro. Gente que les interesan mucho los cortometrajes. Entonces, aparte, nosotros les damos, intentamos darles mucho protagonismo. Ah, bueno. Porque creemos que es importante apoyar al cortometraje y al documental. Tanto dentro de la gala, como se hace, dentro de la alfombra roja, dentro de luego a la hora de que los periodistas tengan acceso a esas personas. Sí, porque llega la alfombra roja que hay, como son 100 metros quizá de alfombra roja. Un poquito menos, pero sí más o menos. Más o menos, con los cuales ahí ya son 300 pensando que se han quedado los de foto en el otro lado. Y entonces, se va parando en cada cámara y en cada micro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se miden ahí los tiempos? Ahí vas un poco en función de petición. Entonces, pues también, y se pide, a ver, no es que tengamos una, decir, es un minuto y medio por cada medio. Por lo menos aquí nosotros no. En otros países sí que ocurre esto. Pero aquí no. Intentamos por lo menos dar un poquito de libertad en ese sentido, siempre pidiendo un poquito de colaboración por parte del periodista. A nosotros, por ejemplo, en la script, en esta alfombra roja, si había, por ejemplo, venía Penélope, se hizo un grupo. Sí, claro. O a veces venía Bayona, pues compartíamos Pepa, Blanes, Glaser y yo. y si venía el presidente del gobierno, se montó la de San Quintín igual que con Penélope. Sí, era el mismo, fue el mismo, el mismo grupo, que era Pedro y Penélope. Pedro, Pedro y Penélope. Pedro, Pedro, es verdad. Pedro Yolanda, Pedro Penélope, o sea, un poco era eso. O sea, que esa es la parte, ¿cuándo hay tensión en la alfombra? ¿En ese momento cuando empiezan, digamos, una hora antes que empiezan las películas más grandes? No, a ver, yo no tengo, te voy a ser muy sincero. A mí que la película sea grande o pequeña, a día de hoy, porque tengo bastante experiencia, no me genera ningún tipo de problema. Ah, no. No, o sea, el tema institucional quizás es el que más tenso nos pone a todos porque sí que es verdad, porque hay una serie de requisitos a que cumplir, hay exigencias por parte de cada uno de los partidos y de los gobiernos, a veces uno se lleva mejor y otro se lleva peor, a veces yo me quiero poner aquí y no me quiero poner aquí, entonces pues está todo muy estructurado y está todo muy preparado. Luego también hay que tener en cuenta, pero hace falta... ¿Qué? Pues hay que tener en cuenta pues quién gobierna en cada sitio y las cosas de cómo luego se estructura cada hora de hacer la foto. Bueno, eso porque luego en el caso de Valladolid ellos eran anfitriones y estaban en medio de la foto porque son los anfitriones. Y una alfombra roja ¿cuándo se puede torcer? Uy, qué pregunta. Claro, o sea, ¿cuándo las cosas pueden ir mal? La cosa está en que para poder improvisar y para poder reaccionar lo tienes que llevar todo muy estructurado. O sea, básicamente yo creo que el secreto de que no se tuerza es de haberlo trabajado mucho. O sea, de haber trabajado mucho las acreditaciones, saber quién está, saber quién no está, los puestos, dónde están colocados, que a veces lo haces mejor, a veces lo haces peor. Siempre se aprende algo. A veces sabes que entonces pues para que no se tuerza, para que pueda reaccionar cuando hay un problema porque normalmente pues hay imponderables, los hay siempre. Quiero decir, no es... Imponderables, o sea, alguien que... Yo nunca te voy a preguntar gente que es problemática, pero gente que lo hace muy bien. ¿Quién es muy bueno? O sea, actores o actrices muy buenos en las alfombras rojas. Por ejemplo, yo sé que Antonio de la Torre, que eso lo has dicho muchas veces, habla mucho, entonces retrasa. Antonio de la Torre, yo ya le pongo un tiro del traje cuando sí ya... Cuidado que viene. O sea, como él sabe que le quiero mucho y que lo puedo decir, pero sí habla mucho. Entonces digo, Antonio, por Dios, corta un poco. O sea, que vosotros vais interrumpiendo todo el rato. No, interrumpir no. La cosa es, tienes que dejar que termine la frase. Lo que no tienes que dejar es que pasen a la siguiente pregunta, ¿vale? Pero que terminen de hablar sí tienes que hacer. O sea, siempre corta o corta al periodista porque se meten a una entrevista. Sí, sí, sí. A ver, es lo que hay. O sea, quiero decir, lo que no puedes hacer es cortar a una persona que te está contando algo a ti y dejarla a la mitad de lo que te están contando. Tienes que dejar que por lo menos termine. Si no tengo más tiempo en que puedas hacer una pregunta más, pues ya lo puedes. Pues lo siento. Tiene que pasar al siguiente, o sea, porque ahí estamos todos en la misma... Porque si no, luego llegan y nos escanean los demás. Yo a ti te daría 20 minutos, pero no me dais. Porque imagínate luego... Y además te quitan al talent, te lo llevan al directo de Televisión Española. Imagínate tus amiguis lo que te dirían. Mira la María Guerra que tiene más tiempo que yo. ¿Cómo puede ser esto? Y a ti eso te da igual. O sea, tú los cabreos... No me da igual. Yo intento que todo el mundo trabaje a gusto. Vale. Y creo que todos los que estamos allí queremos que todo el mundo trabaje a gusto teniendo en cuenta lo que estamos haciendo. Que estamos pasando en dos horas a más de 300 personas. ¿Vale? O sea, que unas tienen más entrevistas y otras menos. Pero hay que tener en cuenta eso. ¿Y sufren los actores y las actrices en las alfombras rojas? Pues yo creo que se va en cada uno, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que le encanta. Sí. Hay gente que te va a la apertura en un sobre, corazón. Pero hay gente que se ve que no está en su elemento y no lo pasa bien. Y nosotros también tenemos que intentar un poco que eso... A ver, yo les digo muchas tonterías cuando están allí. Yo cuando llegan les digo muchas burradas y de repente como para quitar un poquito de hierro. Bueno, y como tengo un poquito de confianza, salvajismo puro. Y entonces salen ya con otra cosa, con otro... Claro, es que hay que llevar un poco la autoestima un poco bien porque te tiran a los leones. Tampoco a ver que no soy leones, María. Bueno, un poquito. Os estáis poniendo en un sitio que no sois. No, es verdad, yo soy buenísima persona. Y estamos además en la misma... Estamos en el mismo barco, en realidad. Quiero decir, o sea, nosotros estamos ahí para ayudar, ellos están para daros contenido y vosotros para tenerlo y además darle contenido y darle difusión. No somos nadie sin vosotros. Pero es que es muy importante que las alfombras rojas, por ejemplo, a veces se quejan así, en general, de lo de la moda. ¿Por qué son tan importantes las alfombras rojas? ¿En qué alimentan, en qué favorecen a la promoción de las películas, pero en otras partes? La parte de la moda, ¿tú crees que es fundamental que hay que ir súper...? ¿En qué...? A ver, yo creo que aquí se trata de un escaparate que es tanto a nivel promocional para el cine, pero obviamente es un escaparate para los modistos y sobre todo mucha gente en los Goya, casi te diría un 80% apuesta por la moda española. Es un escaparate enorme tanto ellos como ellas para la moda española. No estamos hablando de que... Aunque sí que es verdad que tenemos la manía en muchos y muchas periodistas y al día siguiente de poner las mejores y peor vestidas, pero ¿dónde están los mejores y peor vestidos? O sea, y eso, yo odio eso, lo detesto. Me parece... Que a las mujeres les pongan... Sí, no, me parece que ahí no hemos aprendido nada porque de repente al día siguiente, a ver que todos comentamos y todos decimos hay que ver menudo cuadro que onda bonita, yo qué sé, pero ¿quién no comenta? Y dices, guau, lo que viene por ahí, pero de ahí a que luego cojas un periódico serio, entre comillas, ¿vale? Oído cocina, ¿eh? Y de repente aparezca la peor vestida, el ranking, del 1 al 25, ¿dónde están los tíos? Eso es tremendo, ¿eh? Que te aparece uno con los vaqueros rotos y unas playeras llenas de mierda y no aparece como el peor vestido. Completamente, o sea, una discriminación total. ¿Y por qué a las mujeres hay que ponerle las mejor y peor vestidas? ¿Y por qué se pone el foco en eso? Que está muy bien que seamos el escaparate de la moda, está genial. Sí, pero esa maledicencia... Pero el escaparate de la moda, o sea, la moda no es de las mujeres. Totalmente. Ni de los hombres, ni de los maricones, ni de las lesbianas, ni de los transsexuales, ni de los no binarios. La moda es de todos. Sí. Entonces, pongámonos... O sea, de repente... Pero si es que yo te veo que vas a montar un partido político con esa... Claro. ¿Quieres hacer un ranking? Haz un ranking de todos. Sí. O sea, pero me parece... Esto toque de atención a los momentazos y las listas. Yo lo siento, pero me parece muy injusto. Muy injusto. Porque eso afecta luego a la gente. Hombre, obviamente tiene que afectar a mí. Si yo al día siguiente que me he currado un estilismo, que me he ido, que he tenido un equipo, que me he hecho no sé cuántos vídeos y aparezco al día siguiente en cuatro sitios, o sea, con una señora que ni siquiera está o un señor que ni siquiera está allí físicamente y sino que está en su casa tomando notas y diciendo uy, qué mal va esta, uy, aquella que mal va, uy, esto que mal va. Y de repente aparece un ranking entero, pues mira, cariño, se lo puede ahorrar. Porque además, que sí que yo entiendo que yo era de los que se llevaba a la playa el especial ARG del que me dices... Es verdad que lo han quitado el ARG. Pero tengo que reconocer que no se puede hacer eso, quiero decir. Y todos tenemos que desaprender estas cosas. Totalmente. Y esto es una de las cosas que creo que no. Totalmente. No. ¿Y tú de pequeño querías hacer esto? O sea, ¿qué es lo que querías? O sea, ¿cómo has acabado aquí? José María Alonso, después... Pues mira usted, señora María Guerra. A ver. Pues, bueno, yo soy periodista, periodista titulado y periodista que ha ejercido la profesión, poco, pero la he ejercido. Pues un día, después de ejercer mi profesión y que resulta que mi jefe, que tú lo conoces y de toda España también. ¿Quién es? Pues, no, no, no lo voy a decir. Somos discretos. Pues un señor que tuvo una mujer diseñadora que se pone muchos colores, muy bonitos. Hombre, Pedro Jota. Pues eso, pues entonces, pues no, yo trabajaba en ese periódico y a mí, pues bueno, la verdad es que no teníamos muy buen feeling. No entiendo. Entonces, pues la cosa fue que de repente, pues yo un día estaba sentado en una terraza quejándome, cagándome un poquito en todo. Y de repente, pues se levanta una persona de una mesa y me dice, oye, que te estoy oyendo hablar y me conocía a esa persona, me conocía. Tengo una agencia de comunicación, yo no sé lo que es eso y oye, que tengo una vacante y esto fue en julio. Vale, a mí se me olvida. De repente, vuelvo en septiembre y de repente llamada, pum. Oye, que aquello que hablamos, ¿y qué es lo que hablamos? Y dice, pues aquello. Ah, pues mira, no sé cuántas cañas llevaba, yo ya no me acordaba. Entonces digo, bueno, pues nada, me fui a verle y resulta que allí, en esa empresa, se estaba llevando una película que se llamaba Tesis. Hombre, Tesis. Pum. Entonces, de repente... O sea, ¿empezaste con Tesis? No empecé con Tesis, llegué cuando Tesis. O sea, porque a mí me pusieron a meter cosas de vídeo en la cocina y a empaquetar durante los primeros tiempos. Los sobres de los presos. Y yo de repente, yo dije, yo no sé si ha sido buena idea, cambiar de trabajo. Bueno, pero eso duró poco y nada, pues luego vinieron los amantes del círculo polar, vinieron... Y Alex, tú llevaste mucho Alex. Y por eso después, vinieron... Abre los ojos, vinieron... Todas estas películas de la época de Amenábar, de Julio Medem, tal y cual, pues eran todas esas pelis y claro, teníamos unos caramelos increíbles. Y entonces, claro, ahí se aprendió mucho. Entonces, luego ya, a partir de ahí, pues llegó el momento de decir, pues chao, hasta luego y montar la empresa. Y ahí llegó Alex también, llegó Alex y llegó más gente y llegó mucho trabajo. Sinceramente, no nos podemos quejar porque no hemos parado. ¿Y tú crees que el audiovisual español está en una buena época? ¿Cómo lo ves ahora tú? Lo has visto todo. A ver, está en una buena época, evidentemente, porque hay muchísimo más trabajo con la irrupción de las plataformas. También lo que yo ahí ya, no sé, no me voy a meter en ese jardín de las condiciones laborales o no, si son mejores o peores que hace unos años. Eso ya se ha abierto el melón y me parece estupendo. Ya pues está abierto y que lo abran y que lo cierren cuando lo puedan cerrar. Yo tengo mi propia opinión, obviamente, creo que en ese sentido se ha ido peor a nivel de derechos, a nivel de horas de trabajo, a nivel de cuidado de los actores y de las actrices, pero bueno, en el sentido de que se hace más producción, claro que se hace más producción y de la proyección internacional que generan las plataformas, obviamente, lo son. Última cuestión. ¿Tú saliste en Paquita Salas? Sí, soy la mala. Eres como, o sea, eso es el sello de éxito. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de Paquita Salas? ¿Qué hay después? Ambrosi Calvo, ¿qué hay después de Paquita? Joder, la Mesías, macho. Bueno, ya, pero para mí. ¿Acaso estoy yo en la Mesías? No, ¿verdad? Pues nada. Y bueno, pues eso es una reclamación muy legítima. No, necesitamos una temporada ya nueva de Paquita. ¿Tú crees que va a haber? Pues no lo sé, la verdad es que yo creo que tienen bastante ocupación. Tienen ocupación hotelera. Tienen plancha. Entonces, no sé cuándo terminen el cerro planchas lo que van a abrir, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Piti, muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que Victoria luego ya. Victoria, por favor, véngase. Véngase. y nada, nosotros volvemos la escribe la semana que viene, pero con esta clase ya sabéis lo que tenéis que hacer o no y mirar muy bien a todos los fotógrafos en la alfombra roja. Pues nada, pues un placer. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao, chao. Seguimos.